Jamás podré olvidar este lindo verano Esas noches plateadas de luna bañadas Tu cielo y tu mar Llena mi corazón una dulce emoción Y se olvidan mis penas porque en ti puntarenas Todo es una ilusión que más tarde se irá Yo no quiero pensar Que debo retornar Y vivir del recuerdo en noches plateadas De sol tropical Y esperar Hasta el otro verano Cuando yo con mis penas Volveré a apuntar arenas A tu plancha a esconder ¡Gracias! 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 Cuando yo con mis penas Volveré a apuntar arenas A tu playa a esconder Cuando yo con mis penas Volveré a apuntar arenas A tu playa a esconder V CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! Novia! 沒錯 Novia! Novia! Su arteries